hola muy buenas mis queridos amigos hoy vamos a ver los nuevos códigos de un juego que se llama clicker simulator pero antes de que empecemos con los códigos os voy a pedir un gran favor que te suscribes a este canal y también des like al vídeo que es muy muy importante y también tenemos el huevo de 100 millones fijaos ya tenemos este huevo nos han quitado de 75 millones y han puesto este huevo está bastante carito pero merece la pena porque los tiene los pets muy muy buenos vamos a empezar con los códigos el primer código es 200k like code códigos tenemos aquí en menú el botón de códigos y nos da boost todos los códigos en este juego dan boost vamos con el siguiente 175k like lag con éxito nos ha añadido un boost de lag seguimos siguiente código free auto hatch 5 y también con éxito dos horas de free auto hatch podéis abrir los huevos automáticamente dos huevos automáticamente dos horas con este boost vamos con el siguiente código 150k clicks nos ha añadido un boost de doble clic tres horas seguimos con el siguiente código 125k like también nos dio un boost de doble clic tres horas un boost para tres horas 100k likes código y ya hemos reclamado este código pero también nos da alguno alguno de estos boosts seguimos con más códigos el siguiente código 75k likes que ya hemos reclamado también 50k likes esos son ya códigos más antiguos pero si eres el novato te va a gustar muchísimo porque da muchos muchas olas de boost en este juego te va a ayudar mucho a avanzar y vamos con el siguiente código siguiente código 30k likes también está reclamando pero ya todavía está activo que eso está muy bien sí y free auto hatch también lo sé lo hemos reclamado ya y este código también está activo vamos con el siguiente y el último código 20k likes también está reclamado y así son los códigos en este juego de momento vamos a esperar más códigos aquí nos dieron un regalito muchas gracias y vamos a esperar los nuevos códigos nos vemos muy prontito muchas gracias por su atención y adiós a todos